Hola. Hola. ¿Y tú no me vas a saludar o qué? Hola. Oye, Sofía, ¿y a ti te gusta el béisbol? Nunca lo he jugado, no sé si me gusta o no. Mi hermano es mega fan del béisbol. Pues un día hay que jugar los tres. Ay, no, yo paso. Ese deporte a mí no me late. Bueno, entonces tú y yo jugamos. ¿Me enseñas? Sí, 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 cuando quieras. Ok, entonces un día estos jugamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Juan Carlos. Ya deja a mi hermano en paz. A ver, Barreto, para tu mayor información, José es mi uno mejor amigo. Y no me interesa conocer gente como tú. Adiós contigo. ¿Y en el recreo se sentó conmigo? ¿Y qué creen? Le gustan los sándwiches sin orilla. Así como a mí. Hijo, ¿te gusta Sofí? No, no, mamá. ¿Cómo crees? Somos amigos y ya. Nosotros somos tu familia. Nosotros vamos a burlar de ti. Ay, José, por lo menos acéptalo. Eres muy obvio. Bueno, pero es que una niña tan linda como Sofí nunca se fijaría en alguien como yo. No. Eso no puedes saberlo. Además, tú no tienes nada de malo. Malo sería que te quedaras con los brazos cruzados. Y lo único que me queda es hacerla de Cupido. Oye, ma, ¿podemos invitar a Sofía? ¿A la casa después de comer? Sí, sí, es muy buena idea. No veo por qué no. No le veo nada de malo. Pero nada más primero hacen la tarea y luego salen a jugar. Porque si no, por estar jugando, luego no me hacen la tarea, no me terminan nada ni hacen sus deberes. Sí, ma, no te preocupes. Primero es la obligación que la devoción. Así que cuando llegue Sofí, mi tarea ya va a estar lista. Y también la de Liz. Oye, qué buen dicho te aventaste. ¿De dónde lo sacaste? Oye, sí quiero aprender, ¿veis? Y como tú le dijiste a Josué que sí querías jugar, ¿veis? ¿Te parece si nos vemos después de comer? Sí, me late. Entonces nos vemos al rato para jugarnos las tres, ¿vale? Sí, ya vámonos porque se nos hace tarde para después. Ok. Déjame pasar, Barreto. Espera. Sí, te podría dejar pasar. Te podría incluso hasta dejar en paz. Pero tienes que empezar a hablarle bien de mí a Sofí. ¿Por qué? Porque ella me gusta. No entiendo cómo una niña tan bonita pueda tener una amistad con alguien como tú. Pero ella, ella va a ser mi novia. No se acerque, no se acerque nadie. Hoy Josué se defendió y la caída del alumno Martínez fue un accidente que se salió de control. ¿Qué tiene que decir sobre lo que está diciendo la maestra Inés Marreto? Nada. Nada. ¿Y usted? Pues es que no quiero que me hagan algo y tampoco quiero que me quiten mi beca. Ahora entiendo. Afortunadamente, el alumno Martínez solo sufrió una contusión leve en la cabeza y está bien. Sus padres no presentarán cargos, pero les advierto a ustedes dos que van a estar en rigurosa observación. Y otro incidente, por menor que sea, me veré obligada a expulsarlo del colegio. ¿Quedó claro? Sí, directora. Pero esta me las vas a pagar. ¿Oíste? ¿Qué le haces a mi hermano? Nada. De hecho, Josué y yo ya hicimos las paces y justo me invitó a comer y a jugar a su casa. ¿Con las otras? ¿Cómo? ¿También vas tú, Sofí? Sí. Pues, genial. Nos la vamos a pasar a inscribir a los cuatro. ¿Es en serio, Josué? Sí. Juan Carlos y yo ya somos amigos. Edith. Ay. Inés, gracias por hacerme el favor de traerme a mi hija. No se preocupe. Cualquier cosa que necesite, cuente conmigo. Con permiso. Qué gusto que finalmente sean amigos. O se llevan desde la primaria, están juntos. O sea, no puedo creer que no se hayan llevado desde antes. Yo tampoco. Pues, la verdad es que Josué y yo tenemos muchas cosas en común. La verdad no sé cómo no me di cuenta antes. Pues, si son tan amigos, ¿cuál es el deporte favorito de Josué? Elizabeth. Elizabeth. Amor. Liz. Si Juan Carlos no supiera que mi deporte favorito es el béisbol, no hubiera venido a jugar con nosotros. Claro. ¿Por qué no ha llegado Sofía, Josué? Puede que mi mamá sea tan ilusa para creerse que ustedes dos ya son amigos, pero yo no. José, deja de mentir. Ser amigo de este tarado. Nadie te está pidiendo tu ayuda, Elizabeth. Deja de meterte siempre en lo que no te importa. Metiche. Niños. Ay, tengo que salir de urgencia a enseñar una casa. Es que hay un cliente muy interesado y ahorita la verdad es que sí necesitamos el dinero. ¿Se podrán quedar aquí solitos y portarse bien? ¿Puedo acompañarte? Prometo no darte lata y pasamos por un helado. ¿Por qué, mi amor? ¿No prefieres quedarte a jugar con ellos? No. Mejor que se queden solos los nuevos súper amigos. Siento que estorbo. Bueno, vente conmigo. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.